Hoy es mi cumpleaños y quería aprovechar para agradeceros, agradeceros de parte mía y de parte de todos los animales del refugio, porque el año pasado en estas fechas habían desahuciado a la mitad de los animales del refugio y estuvisteis ahí para apoyarnos y conseguisteis recaudar los fondos para hacer el primer pago de la compra de un terreno, un terreno en propiedad donde estos animales vulnerables y rescatados no los fueran a echar nunca más. Gracias, hoy de nuevo, un año después, porque un año después hemos hecho el pago, hemos hecho el primer pago de la compra del terreno, hemos construido los vallados y cada vez estamos más cerca de la gran mudanza. Quería agradeceros, quería agradeceros por ayudarnos y ayudarme a sostener la vida en un mundo que demasiadas veces es injusto para los animales. Estamos en la recta final, cada vez estamos más cerca de la gran mudanza, estamos recaudando fondos para las instalaciones de los animales más vulnerables y quería agradeceros de corazón por estar ahí, porque me siento muy afortunada, agradeceros de parte de los animales, porque que ellos estén aquí es gracias a vuestro apoyo y cada vez estamos más cerca de conseguirlo. De enfrentarnos a esa gran mudanza que no está siendo nada fácil, ha pasado más de un año, pero que está cada vez más cerca. Y si quieres hacerme un regalo, si quieres hacerle un regalo a los animales, ayúdanos a que sea posible. Nos faltan por recaudar los 80.000 euros que son para los boxes de los animales más vulnerables. Así que feliz, feliz de estar aquí, feliz de estar en la compañía de todos mis niños y niñas, feliz por contar con gente maravillosa al otro lado de la pantalla. Y vamos a conseguirlo, gracias de corazón, y vamos a por esa gran mudanza. ¡Eh, Bacú!